Espérate. Y puedo estar... ¡Ojo! ¡Qué tiene que hacer. ¡Tres! ¡Tres! ¡Ojo! ¡Ana! Quita esas muertas, Javi! ¡Deja la mano suelta, Javi! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! como tienes que aprender todavía pero despacito y anda que no sabe es un solo es un solo es un solo Ay, mi madre Escucha, escucha que él haciendo coro Y en primer año me hiciste feliz Y en mi casa te hace rechimar la suerte Y en mi casa te lo sé Y yo, me la consejo No como los hombres que te casen Miren bien en vos Ella, no es así Y a través del tiempo No nos pasamos del viento Y yo, me la consejo 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 Y deéééééé